Esta es una cápsula informativa desde el Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec 2016. Eventos en la Feria de Tlatlauquitepec Esta es una canción que tenemos tatuada en el alma, con todo el corazón la cantamos hoy en esta noche junto con ustedes porque dice así... El Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec El Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec El Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec El Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec Para coquetear, con zapatos de tacón Se mueve, en su movimito no se hace bobear Mira nada más, me voy a llorar Si me chupo, me chupo, me chupo Mira nada más, yo sería feliz Si ella me separara, le daría todo de mí ¡Oh! ¡Oh! Toditito, toditito ¡Oh! ¡Él que sea! ¡Y ahí! ¡Y bueno! ¡Tocón! ¡Tocón! ¡No! ¡En serio! ¡No! 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 Con zapatos de tacón se mueven Como programas para campeonato Con zapatos de tacón se mueven Es un movidito que se hace cambiar Y mira nada más Yo sería feliz si ella me aceptara Llegaría todo de mí